Mire, consellera Vilagrá, TV3 y el resto de medios de la Generalitat nos cuestan a los catalanes 300 millones de euros. Para el año 2023 piden 100 millones más. Millones de euros con los que se podría, por ejemplo, aliviar fiscalmente a los catalanes o se podrían construir decenas de escuelas y acabar así con los barracones. Pero no, ustedes prefieren gastarlo en propaganda partidista, apología del odio y desinformación, porque en eso han convertido ustedes TV3 y Cataluña Radio. Y a los hechos me remito, consellera. Vamos a hacer un repasito de los grandes hits del año. Jair Domingos y Peyu, Brico Heroes, han insultado a las personas trans, a los gitanos, a los castellanohablantes, a la Guardia Civil, a los andaluces. Han hecho comentarios machistas y asquerosos, chistecitos repugnantes sobre relaciones sexuales con menores. Tenemos una consejera de Feminismos e Igualdad que o no ve TV3 o todo esto le parece estupendo. No hay colectivo al que no hayan ofendido, pero la señora Verge no ha dicho ni pío. Más cosas. Joel Díaz hizo una franca a uno de los programas estrellas de la temporada. Un colaborador al que le hace mucha gracia que un oyente llame a Cataluña Radio y diga que va a ir al estudio con una escopeta mientras me estará entrevistando. Después de esto, a Joel Díaz lo premiaron ustedes con un programa en prime time. Alentar la violencia contra los constitucionalistas tiene premio, consellera. Y no ha quedado ahí la cosa. El programa de Joel Díaz es de un mal gusto terrible, por decirlo finamente. Ni siquiera han respetado la memoria de los represaliados en los campos de concentración nazi. Le pregunto, consellera, ¿en qué universo esto hace gracia? Por no hablar del numerito de hace unos días, simulando esnifar las supuestas cenizas de la bandera de España, o la propia actitud de Díaz que argumenta que cree en el insulto porque hay personas que merecen ser ofendidas. Y casualmente, las personas que merecen ser ofendidas siempre somos los mismos, los castellano hablantes y los que no pensamos como ustedes. Y ahora encima vienen y nos piden 100 millones de euros más para seguir insultando, ofendiendo y destilando odio sin reparar en gastos. Miren, TV3 ya no tiene como objetivo normalizar el uso del catalán, sino normalizar el odio a más de media Cataluña. Y por esta razón, consellera, la grandísima mayoría de los catalanes ya no lo ve. ¿Sabe lo que le digo? Que ni 100 millones ni un euro más para su TV3.